Música Como vos decías, creo que cerramos un 2021, para nosotros fue un año excelente, fue un año muy positivo, donde pudimos llevar a cabo los objetivos que teníamos planteados, es más, superando un poco las expectativas que teníamos con respecto a la venta de maquinarias. Fue un año, te diría, tanto con la firma Crucianelli y la firma Estara, donde los resultados fueron excelentes. La llegada de Crucianelli con productos novedosos a la zona, con las máquinas con plebado frontal, fue un año donde el 50% de las máquinas que entregamos fueron plebados frontal ya, máquinas que son muy fáciles para los traslados, con nivel de tecnología muy alto, y bueno, es lo que el mercado hoy está demandando, y Crucianelli lo puede asistir. De hecho, hoy estamos con algunos modelos de máquinas que los tenemos a partir de marzo y hasta junio, dependiendo de la marca y modelo, contamos con esas fechas de entrega. Y seguimos liderando, por suerte, el mercado. Fue, como te decía, un año excelente, y bueno, creo que el 22 no va a ser sencillo, pero va a ser un año de muy buenas oportunidades, como siempre. Hoy se está trabajando también mucho en la línea de tecnología propia, hablando de los productos Leaf, que es del mismo grupo Crucianelli, contando con lo que son los cortes surco por surco, siembra y fertilización variable. De hecho, en la zona ya se han incorporado unas cuantas máquinas con dicha tecnología, y creo que también acompaña un poco a mejorar los costos de la máquina. Así que seguimos, y por supuesto, con todo el equipamiento Precision, que viene ya en la zona siendo conocido, digamos. Hoy por hoy, para este tipo de inversiones hace falta herramientas financieras, las cuales vienen siendo vigentes como estaban en el 2021. De hecho, hay varias operaciones que se han concretado con muchas, te diría la gran mayoría con el Banco Nación, ha sido una de las líneas más ventajosas que ha tenido el sistema financiero, a tasas realmente muy convenientes. Sí, Estara, sinceramente, nosotros empezamos hace dos años con la firma, prácticamente arrancamos junto con la pandemia a trabajar la firma Estara, y nos ha traído muy buenos resultados. Es una empresa, digamos, que es prácticamente la multinacional, que puso un pie en la Argentina con la idea de instalarse definitivamente, y bueno, está trayendo productos que son sorprendentes, los niveles tecnológicos que manejan. Nosotros tuvimos la posibilidad de incorporar aquí en nuestra zona, tanto en Jesús María como en Quimilí, en Honcativo, diversos productos, y realmente los resultados han sido muy buenos, muy buenos. Nuestra casa matriz está en Honcativo, y bueno, desde hace tres años estamos instalados en Jesús María.